Música Como estan gentes de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal Esta vez de el juego mas dificil del mundo Acompañado de El Gando Game Bueno esperate si lo bajo al volumen Pero creo que no se puede Pero jugar este el juego mas dificil del mundo Que lo he estado practicando Espero que nos vaya bien El primer intento Vamos Segundo nivel Me imagino que el segundo nivel lo va a perder La va a cagar La va a cagar De seguro chicos De seguro No crean al Gato Game No no lo estoy diciendo de verdad chicos No Si ven Si ven Ahi se murio Eh crean en el Crean que es mentira No lo crean No lo crean Es mentira Es verdad El futuro El futuro Bueno Vamos Bien Sigamos Así Bien Corre por tu vida hijo de tu Corre Corre Y perdió Gané Bueno Eh no se si vamos a hacer este reto de hoy Pues que bueno Me habían recomendado muchos suscriptores Que John Y yo Hagamos Un Una batalla geométrica Geométrica al dominator ¿No recuerdas el reto? Bueno Y ya la pasé Yo me checa el dominator Yo también Entonces Yo con las Yo con las Tres estrellas Y yo también No tu no Si yo si No tu no No pases vergüenza A tus instructores ¿No? No la pasaste con las Tres estrellas Coño Además A mi Quería Quiero jugar Este pinche juego De los mojones Que es un recorso difícil No dejaré nadie De la dirección Cuántos Usted siempre Usted nunca manda links En la descripción Así que No le crea Si no hay links No le crea Ay bueno Bueno El clip que nos mandaron Fue Que Hacemos un reto de geometridad Entonces El que ganara ¿Qué cosa? El que ganara El que ganara Si nosotros Nos tocaba Pasar en nivel En nivel Cluster Entonces Entonces como nosotros Hemos practicado Mucho Yo voy como El 25% ¿Usted? 36 Oiga Jugamos piedra, papel y tijera Piedra, papel y tijera No Piedra, papel y tijera Me besas Este gato Pues Anébole Como dijeron Nuestros suscriptores Apoyarlos No, no, no Eso sí No Ya me voy a ver Esa parte Si Si el muere Ojo Me voy a poner un reto Si el muere Eh Tiene que entrar a Geometry Rush Y pasarse Geometry Dominator Cada vez que pierda Ya Yo primero voy a empezar Igualmente Go Vamos a empezar Yo primero Con que se muera Ojo Bueno, estoy acá Estoy acá No la puedo Pasar Esto Bueno, vamos, vamos, vamos Se puede Que se puede Se puede Se puede Y cada vez que gane Y cada vez que gane Oiga Ya Tiene dos suscriptores Si el pierde Yo Le doy un huevazo Y si el gana Dos huevazos Dos huevazos ¿En dónde? En toda la cabeza Te pegas ¿Qué? Ay, perdío Perdió, perdió, perdió No, no perdí No perdí No perdí No, sí, como no No perdí Qué imaginación No perdí No perdí No perdí Casi me mata Le pegue su huevazo Casi me mata Ya le pegue su huevazo Nunca Casi me mata Ay 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 Nooooo Me ve difícil de comer por esa arte Aaaaah Mio Se tiene que pasar bimetrical domina en doce diames Añale 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 Mi No 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 Yo voy a jugar un nivel Ola y cuando él pierda Digo, ah, espere, espere que se descargue la música Ah, vamos a empezar, vamos a empezar Ah, no, no, si no puede ¡Ah! ¡Ah, no, corre por favor! ¡Pero no, corre, corre! ¡Oh! No, no puede, no puede, no puede ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! Para. ¿Puede? ¿Puede? Alguien. No. 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 Bueno. Modo crack. Corre, corre. Miren, vamos a empezar con el nivel Bueno, espérate Bueno, me dice cuándo ya Bueno, vamos Vamos con el juego de Yomachydash ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de Yomachydash Y también acá estoy con un amigo Acompañado De Lamento por no subir tantos videos Pero es que no tengo tiempo Pues igualmente Yo ni yo vamos a hacer una canción de rap Para mis 10 subs ¿Qué vamos a hacer? Bueno Así que estoy pendiente de mi canal Y el de él Ya No íbamos a hacer una batalla de Yomachydash ¿Quién lo pasa por un nivel de Geometrical Dominator Cuando le pasa le queda sin huevo la cara? O sea O sea Es que nos dijeron que A Chirapu Se hace reto Una Una seguidora De nosotros En Twitter Nos mandó una Una foto Que nos pasara Geometrical Dominator Nosotros como ya lo tenemos pasado Vamos a pasarlo otra vez Sigo yo primero O usted 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 Pero alza su volumen Alza su volumen Ya No No suena nada Recién Ahora sí Bueno Ahí va el gato No 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 Espere Espere Bueno Bueno Murió ahí Pues me toca mi turno Eso Lo toco de Thank you Bueno Ahí me toca Tampoco de 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 pero bueno al que no pasa primero yo me estoy dando el nivel de geometría dominator que es un poquito difícil que obtendrá gato gamer que obtendrá bueno si ustedes son fanáticos de minecraft y yo me utilicen bla 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 bueno o de minecraft los regalaremos una cuenta no sé qué decir la verdad la verdad que engana 65% me toca guau guau que volumen guau interrupción que se puede que se puede vamos 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 que se puede que se puede me la paso me la paso me la paso esta horrible esta horrible ahora mismo no no me toca sin sonido pero le voy a decir el 4% voy bueno en donde me morí en que por ciento vas gato voy al 30% y no he muerto vale pues 44% voy a morir perdita si ya me toca empiezo 3 2 1 ya un tío nos está retando en algo que nos pasemos es que es que pero primero nos pasemos el yo me cheque a dominator no no yo lo voy a hacer ahora lo voy a practicar pues me practiquenlo yo lo paso mira como me la paso me la paso yo lo voy a hacer ahora yo lo voy a hacer ahora yo lo voy a hacer ahora me la paso Me la paso Me la paso de gato Me la paso de gato De nuevo Mira, quiere que nos pasemos al clubstep Espere, espere Clubstep Uy, es difícil Eh, pues, señor Estamos haciendo solamente Retos De Yo me chica Yo me chica Si, solamente No, no de todo Bueno, vamos a practicando Clubstep Bueno, yo ya lo practique Ojo que me la voy a pasar Ya me la aprendí No, necesito escuchar la canción Listo, espere Miren, miren Miren, sigo yo Que sigo yo Sigo yo, sigo yo Wow, si es tú Sigo yo, sigo yo Ahora sí Ojo ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? ¿Qué me llaman a la jugueta? ¿Quién no sabe? 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo le quedó el ojete? ¿Te la pasaste toda? ¡Me la pasé! ¡What the fuck you fuck! ¡Ay, bueno, también tendré que pasármela! Bueno, de dos, uno va. ¡Suscríbete! 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 No lo sabemos... ¡Pero hasta aquí termina el vídeo! ¡Y adiós!